Este decálogo fue escuchado por las manifestantes, pues personal de presidencia colocó una bocina afuera de Palacio Nacional. Acto seguido se anunció que un grupo de mujeres sería recibido al interior. Vamos a entrar 10. ¿Quién los va a recibir? Hasta ahorita nos han dicho que la directora de comunicación social de INMUJERES. Recibirlas en Palacio Nacional solo fue simulación del gobierno, aseguran mujeres que dialogaron con la directora de atención ciudadana en presidencia. Afirman que Leticia Ramírez las escuchó por más de una hora y al final les dijo que no tenía atribuciones ni facultades para darles respuestas. Feministas consideraron el acto una burla para su movimiento. Advierten que continuarán con las protestas y las exigencias. Pedimos que el feminicida de Ingrid obtenga la pena máxima, esperando la no repetición. Nos dicen que las autoridades están haciendo lo necesario. Lo mismo, salimos sin respuestas. Pedimos que los medios sean sancionados por su falta de sensibilidad y por haber publicado las imágenes de Ingrid. Exigimos que Andrés Manuel López Obrador dé una disculpa pública con perspectiva de género, victimológica y de derechos humanos. Que no nos meta en el mismo cajón que a todos los hombres. En esta reunión con Leticia Ramírez también exigieron que las titulares de CONAVIM e INMUJERES tengan perspectiva de género. Señalaron que no funciona la visión con la que está hecha la alerta de género porque no hay políticas públicas al respecto. Reiteraron su exigencia de reunirse con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador porque para ellas ahora fue él quien las violentó. Así transcurrió la reunión con la directora de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia. La decisión que no puedo tomar es lo que ustedes se refieren a una disculpa pública. Porque feminicidio ni siquiera está en la agenda del presidente. Y es un contexto y es una realidad que estamos viviendo. Las cifras desde el 2019 han ido en aumento. Para nosotras el objetivo era que se atendieran nuestras demandas, que se le dé seguimiento y salir de aquí con un resultado, con una propuesta. No resulta una propuesta de lo que quieran, no. Bueno, entonces... No vamos a salir de aquí con respuestas. Nada más nos están haciendo sentir... Van para salir a decir a los medios que nos recibieron, que nos están escuchando, que se están atendiendo nuestras demandas. El gobierno no nos va a dar respuesta, que además de que sus obligaciones y tu obligación como directora general de Atención Ciudadana es darnos respuesta en días naturales, porque así es Atención Ciudadana, y nos estás diciendo, no, no lo voy a hacer. Estás incumpliendo, entonces, en tus atribuciones. Entonces, muchas gracias por el agua y por hacernos perder el tiempo.